Nunca olvidar aquel día cuando los contras cayeron Todos iban bien armados con pecheras y con cuernos Llegaron a la laguna de Huellanalco, guerreros Donde hay gallos valientes que no conocen el miedo Lino Rincón y González también atraían gente armada Era jefe ella en la sierra y cuidaba muy bien su plaza Pero le pusieron dedo para borrarlo del mapa Pero no les fue tan fácil como ellos se lo esperaban Empezaron los disparos como a las siete del día Se escuchaban las descargas, traían buena artillería Por los radios se decían casi por las groserías El chamis con su R15 con gusto lo recibía Lino sacó su escopeta y les empezó a tirar No se digan el morrito y el coyote por igual Ellos con cuernos de chivo se empezaron a pelear El chubis también de Lucas se empezaron a topar El chamis con su R15 ya le tiró un rafagazo El morro no se le raja pues seguía disparando Que bonito peleó el chubis con su cuerno recortado No se diga del coyote también le tumbó otros cuantos Los hermanos rinconices todos juntos ahí pelearon De donde está la galera tiraban puros cuernazos Todos los pueblos supieron que ese día se la rifaron Pues pelearon todo el día y hasta la noche pararon Ellos eran como 15 los que por Lino pelearon Los contras eran bastantes pero se la persinaron La orden ya venía de arriba de acabar con esos gallos Pero ellos traían escuela de la que les dio su hermano Cuando se acabó la guerra los contras se fueron bravos No pudieron con lagunas y mejor se retiraron Lino junto a sus carnales ese día demostraron Que con ellos no se juega para que vayan pensando La cosa seguía caliente el vuelo seguían venadeando Luego se fue con su gente y todos iban bien armados Iban rumbo a San Bartolo nomás Si van a un mandado iban todos caminando cuando se oyeron disparos Nadie se lo imaginaba que la muerte lo esperaba Le pusieron la emboscada allá por la guacamaya Aquello hubiera un alino y enseguida le tiraban Ni modo señor lagunas te moriste en la raya Si se sabe quienes fueron los que a Lino traicionaron Como el señor fue valiente más terreno iba ganando Pero esto aquí no termina algo ya se está planeando Hay un hombre aquí en la lista y ahorita lo andan buscando Ya con esta me despido ya me voy a retirar Lino, Rincón y González ya lo llevan a enterrar Era un hombre muy sencillo era amigo de verdad Su familia queda triste nunca lo van a olvidar Música